buenos días cómo están mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo programa para el canal si quieres el canal siga creciendo me puede regalar un like ahí que eso no es nada arrancamos por aquí ustedes saben que los likes son gratis arrancamos por aquí con el nuevo vídeo programa para el canal contraté 50 caracoles oye 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 está contraté 50 caracoles para que me hagan este trabajo y con qué le voy a pagar estos caracoles con dinero no lo voy a pagar con limo con limo que hay que como tú contrata caracoles abusador explotador de animales que tú vas a hacer la cabeza con esto es que voy a contratar estos 50 caracoles porque ya es justo que el tronco el mítico tronco legendario que tenemos adentro del estante esté bien limpio y por eso contratamos estos 50 caracoles de que se va a encargar estos estos caracoles bueno ustedes saben que los caracoles paran 24 horas en lo que esta reproducción aunque ustedes no lo crean los caracoles paran uno arriba de otro en lo que es 24 horas de reproducción ustedes tienen caracoles ustedes van a encontrar muchos caracoles poniendo muchos huevecillos cerca de su estanque aparte de eso me dieron un verdadero secreto que estos son un platillo bien equisito allá en españa atención allá españa cuando vaya para allá a comer caracoles yo imagínate aquí hay plata no con la plata no con huevo salami salchichón bueno vamos allá lo que vamos a hacer en esto es que vamos ya tenemos los caracoles contratados y lo vamos a echar ahora mismo en el estante pero antes que nada nosotros somos por aquí los acabas con la larva del mosquito lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar bueno el día de hoy salí bien premiado porque hoy apareció mucho producto mucho producto importancia de tener los caracoles dame ángulo para que yo mal importar ahí viene la guagua anunciadora con corta luz por aquí bueno pasó una maguita platanero ustedes saben algo típico normal hoy si le digo yo a ustedes que hoy saqué un cubetón de larva del mosquito lo que me gusta de esto es acabar con esta mítica esta mítica plaga lo interesante de tener caracoles en los estanques recuerden que si tienen caracoles su acuario tiene que tener tapa porque los caracoles se creen que son superman y salen de los acuarios y terminan como se dice llamar reventado saltan de los acuarios entonces al saltar de los acuarios es bueno que tengan su tapa porque si tienen su tapa es algo muy importante interesante de los caracoles que el desperdicio de la comida se la pueden comer si por si acaso hay un pez medio moribundo no oculta los caracoles eso está en su naturaleza agarrar y comerse los peces que llueven medio moribundo yo dirán bueno esto va a enfermar a los peces no podemos permitir eso niangara huangara con allí se comen los peces pero esto es así el punto de esto es que tenemos que agarrar y empezar a repartir lo que es este mítico producto esta vez vamos a enjuagarlo de este lado llamar porque ayer creo que lo enjuagamos ya abajo y hoy lo podemos enjuagar este lado donde tenemos los ranchos hoy debí de grabar un poquito más más temprano pero la cosa es así esto es así bueno algo así si tiene el peces débiles recuerda echarle alimento vivo que es lo mejor para ellos aquí tenemos lo que son los golpes me gusta decir esta palabrita gol gol pez dorado para tratar la historia de los peces dorados que hicimos la historia de los peces dorados de los golpes que años atrás muchos años atrás nadie podía tener golfe nada más que los reyes y a todo a todo esclavo que encontraban con golpes le daban látigo es ahora sí pero bueno ya están aquí repartido en el mundo entero vamos allá tenemos mucho cortes aquí estos muchos golpes saludables como si puedo atrapar uno con la mano y miren lo hay miren es hecho esa chulada de golf y el gol fisher ayunque usted también como reproductores de los gols fisher ayunque varios años trabajando le de este linaje y ya lo tenemos bien bien purito bueno ahora sí ya terminamos de jugar ahí los míticos gustar ajos que también me lo interesante de esto es que todas esas tetras se van a comer toda esa larva de mosquitos un trabajo social por aquí tras el mejor trabajo social de esto y todos los días buscadas de agua de mosquitos como para el 70 a rubrable esto me pone contento vamos allá y estamos no echar este otro poquito aquí mucha larga yo mal mucha larga yo mal ahora sí vamos a echar dos caracoles en nuestro estanque vamos a pasar yo vamos a dar una esmagadita a esta y a esto de este lado pero ahí donde están llegando los peces de una vez a comerse todo a la larga miren como llegan todos seguimos por aquí bueno mi gente me estaba riendo un poco hay un puntico ahí con el yomal por aquí y ahí le echamos un poquito de larga a todos nuestros pececitos esto es así el día a día con los pececitos tetra esto pone a los peces bien contentos miren como llegan todos ahí los pececitos tetra y tenemos por aquí lo que son los 50 caracoles que tenemos por aquí trabajando y vamos a echar estos míticos cincuenta caracoles de una vez estos son los 50 caracoles ahí echamos uno cuánto pero ellos estaban medio lentongo ahora sí vamos a activarlo con lo que es la verdadera cantidad de caracoles vamos a hundirlo pero como el camarón yo como el camarón igual que el camarón como el camarón vamos a activar vamos a getirar vamos a hacer vamos a ver esto y es el caballo islado es un panorama es un panorama es un panorama suiele esto es un panorama es un panorama Gracias por ver el video 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 Hablamos con otro video más para el canal Hasta luego Bye Bye